Yo quiero esa misma opción de David, a decir, Dios está aquí. Después tú ore por mi hermano. Mi nombre es David García, soy de Laredo, Texas. Laredo es como un Edinburgh, solamente más calor, más feo y con más perros corretiendo en las calles. Pero Edinburgh en contra tiene más garage sales que ningún otro lado que yo he visto. Este es el capital de garage sales del mundo. En el camino de aquí a Elsa, Texas, puro garage sale. Garage sale, entonces, Black Friday aquí es, en vez de Irmón, para la carretera 107. Aleluya. Bueno, my name is David, I'm excited to be here. I feel the presence of God, I'm excited. Yo vivía un poco cansado, no dormí mucho y tuvimos dos juntos en mi iglesia, en Laredo. Bueno, me arranqué en el carro, llegué a las 5, pero aquí con la presencia de Dios me siento vivificado. I still vivify, I still alive. I remember when I was a teenager, in the days when you were able to go to Mexico. And please be in prayer for Mexico. Today is a big day for Mexico. Hoy es un día grande por México, mantengamos México en oración, creyendo que Dios causará un cambio positivo en esa regalación. Yo me recuerdo, cuando yo era joven, aquel entonces, pues cruzábamos, como, si me he dicho, no importaba, no importaba si tuvimos la escuela, y como la receta, ahí estábamos toda la noche, en los lugares de movimiento. Y yo me recuerdo, en aquel entonces, nadie se quedaba así tranquilo, nadie decía, yo voy a ir a mover, todos ahí con la fiesta. Luego, pues como después de dar tanta energía a cosas que no tienen nada que ver con Dios, como voy a ya estar con el Señor. Ay, no más hay una iglesia. Oye, si antes yo me movía para el Señor Throkes, me voy a mover mucho más para el Señor Jesús. Amén. So, let's go for it. Entonces, Dios me llamó cuando yo tuve 17 años. God called me when I was 17 years old. I was in a service like this when estaba en un culto como este, y Dios me dijo, David, porque Dios me habla en inglés. Y Dios me dijo, David, I'm going to send you around the world. Te voy a enviar por todo el mundo a predicar la Biblia. Tienes que aprender idiomas y la Biblia simultáneamente, rápidamente, porque yo te voy a lanzar. You guys learn the Bible in languages, because I'm going to launch you out. Entonces, yo me recuerdo, me he tanto, y para mí era algo real. Tú tienes que entender, yo vengo de Laredo, Texas. Yo no sé cómo es aquí el asunto, pero en Laredo, en mi, donde yo vivo, ni se habla inglés ni español. Ahí todos mezclamos, tipo, let's go to the store, porque no tengo food, voy a ir hungry, pero se me toca ahora, y me las quise. Y así hablamos. Entonces, pues yo, ¿cómo voy a aprender idiomas? Si ni hablo ni inglés ni español, pero Dios me llamó. Y yo tuve una baja, bajo autoestima. I used to have a very low self-esteem. Y yo tenía una tía que siempre me llamaba, mi mamá, gordo. Y la verdad, yo no estaba tan gordo, nomás estaba desafiado con la gravedad. I really wasn't gordo, I was just gravitationally challenged. But I remember, and they would always call me gordo when I was a kid. Y siempre así, y en mi colonia, todos tenían un apodado así. In my neighborhood, everybody had a nickname. This is honest to God truth. We had gordo, we had big bob, we had mancha, because they had a birthmark right here. We had frijol, because he was really brown. Everyone had a nickname. Así era en la colonia, así somos. Trae de la negra con el monstruo, porque vamos a la casa de la grandma. Así, así somos en nuestra cultura. Y yo me recuerdo, yo crecí con una bajo autoestima. Y a pesar de todo eso, Dios me habló. Yo era uno de esos chavitos que tenía deficit, atención. I had ADD, atención, deficit. Y en el octavo grado, me pusieron en un salón para chavos excepcionales. When I was in eighth grade, they put me in a class for all the gifted students. It was called in-school suspension. Y yo me recuerdo, ahí me pusieron, yo tenía mucha energía. Y yo me recuerdo una vez, una profesora, a teacher one time, en frente de todo el salón. Ella me dijo, David García, microphone man. David García, hombre del micrófono. Yo siempre era un poco audaz. I was always kind of audacious. Y cuando ella dijo, David García, microphone man. Yo dije, microphone man. Le dije, yes, man, microphone lady. David, get out of class. Entonces yo así pasé en octavo grado. Me corrieron del autobús. They kicked me out of the school bus. Tuve que andar cinco millas cada día a la escuela. I had to walk five miles every day to school. Y así el gordo, se hizo el flanco. Y yo sobran todos los asuntos, hermanos. Y yo me recuerdo, en aquel entonces, back in those days, in the state of Texas, they could paddle kids in school. Podían dar tablazos. Y yo, they still, no, yo mama, but not the school. Yo me recuerdo un director. I remember one of my principals. I'm not going to give his name because I want to protect the anonymity of the guilty. Pero era su nombre. Pero yo me recuerdo, el director me dijo, David García, do you know why you're always misbehaving in class? ¿Sabes por qué no te puedes portar bien? Y yo, you know why you need to make everybody laugh? ¿Y por qué necesitas tanta atención? No. Y me dijo, I'll tell you why. Está burlado, trece años. La razón es porque tú no eres feliz. Y la miseria le gusta la compañía. Y me dijo, no, I'm pretty happy. Y me dijo, I'm not asking you, I'm telling you. Sorry, no te noticed. Y yo me recuerdo, el director me dijo esto, esta es la verdad. Él me dijo, do you want to know why you're not happy? Y él me dijo, la razón que no eres feliz es porque no vives con tu papá biológico. Y yo dije, pero ni me gusta la biología. Ni sabía que era un papá biológico. Entonces, yo pasé por esto. Y yo me recuerdo, hoy en día se habla mucho de boobie. O sea, de gente que se mola, agresivos. Today you talk a lot about bullies. Y en mí, allí en la escuela, en octavo grado, en eighth grade, there was a guy named Mike. Maybe you know Mike. Tal vez tú conoces a Mike. Maybe you're in school with Mike. Tal vez tú fuiste a la escuela con Mike. Mike es ese chavo que ya en octavo grado ya tiene un bigote. Ya fue casado. Y así muy agresivo. Mike's that guy. He's already been in eighth grade like five times. Y yo me recuerdo, un día, Mike estaba caminando hacia mí. Y no caminando normalmente, sino con ese caminarle. Estaba caminando. Y él me estaba, estaba acercándose. Y Mike se acercó. Y me dijo, hey David, esto es la verdad. Me dijo, David. Esto es lo que él me dijo. Te digo palabra por palabra. Si no es español correcto, es la culpa de Mike. Mike me dijo, oye David. Me dijeron que tú estás hablando de mi jefa. Y yo pensé que era más del trabajo. Porque él ya tenía 16 años. Y yo dije, no Mike, ¿dónde trabajas? ¡Chara! Tomás me golpeó. Dije, Mike, oye si hay problema podemos hablar de esto. ¡Chara! Dos veces. Y yo dije, wow, he's good. He's good. He can be an Olympic boxer. And he graduates. Entonces, yo pasé por esto. Y a los 16 años, mi mamá, ella firmó documentos legales. My mother signed over legal documentation when I was 16. And she said, David, from now on, we are no longer legally responsible. Desde aquí en adelante, ya no somos legalmente responsables por ti. Me mandó a vivir con una familia en Houston, Texas. They sent me away to Houston, Texas. Y mi mamá me dijo, David, yo quiero que tú me hagas una promesa. I want you to make, I want you to promise me something. I want you to promise me that you're going to go to college. You're going to go to university. And she told me, I never went to university. Yo nunca fui a la universidad. And I don't regret it because I raised two beautiful kids. And I said, no, mom, yo only raised one porque mi hermana está fea. No lo dije, pero lo pensé. Entonces, a los 16 años yo fui para Houston, Texas. Tuve que comenzar de nuevo. Y últimamente, recently, I was talking with a therapist about this. Últimamente estaba hablando con una terapista acerca de esto. Y me dijo, ay, David, eso debería de ser tan duro a los 16 años a dejar a todos tus amigos atrás. Dije, no, porque no tome amigos. Bueno. Entonces, yo me recuerdo a los 17 años, at 17, dos semanas antes de recibirme de high school, two weeks before graduation, en la clase de inglés nos dio un ensayo la profesora. The English teacher gave us a short journal assignment. Y nos dijo, mira, en algunas semanas ustedes van a recibirse. Algunas de ustedes van a trabajar así de tiempo completo, otros a estudiar. Algunos de ustedes van a hacer ambas cosas. Some of you are going to graduate, some of you are going to study, some of you are going to do both. Tell me what you're going to do with your future. Tell me about your dreams. Tell me about what you're afraid of. I promise I'm not going to judge anybody. Esa profesora nos preguntó por nuestros planes y dijo, yo prometo que no voy a juzgar a nadie. Yo ahí escribí en ese ensayo, I wrote on that journal. I have a desire to go to college, but I'm afraid I don't have what it takes to make it. Yo puse ahí en ese ensayo, yo tengo un deseo a estudiar en la universidad, pero temo que no soy suficientemente capaz para lograrlo. Esa profesora, ella, ella dijo que no voy a juzgar a nadie. Y ella cumplió el 97% de esa promesa. No juzgo a nadie menos uno. Enfrente de toda la clase dijo, David García, you will have a hard time in college. Si tendrás dificultades en la universidad, ¿por qué te estás riendo, hermano? ¿Te pasa lo mismo? Entonces, yo me recuerdo, wow, entonces, en aquel entonces, yo estaba sintiendo que no eres capaz, tú no puedes. Si Mike no me gustaba, el director, no, yo, no, 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 I felt another force. I could feel the force of the Holy Spirit. See, it was around when I was a teenager when God started dealing with my heart. En la misma época es cuando Dios comenzó a tratar con mi corazón. Y allí es cuando Dios me comenzó a hablar. Y me dijo, David, yo te voy a lanzar por todo el mundo, I'm going to send you all over the world. And I was confronting two diametrically opposed forces. Yo emprendí dos fuerzas que eran opuestas diamétricamente. ¿Hay que palabras tan mojita? Aquí yo podía sentir la carne, la tentación, negativismo, el enemigo, no eres, nunca serás, eres gordo, eres feo. Aquí por el otro lado podía sentir a Dios, tú sí puedes lograr tu futuro. Yo tengo un plan por ti, yo tengo un destino para ti, dale adelante. Yo aquí estaba enfrentando estas dos realidades. Allí por la misma época, casi, yo fui por primera vez a París. First time, it was around the same time I went to París first time. Y allí me enamoré tanto con el idioma francés, no con una francesa, con idiomas francés. Eso no fue chistoso, ok, bueno, I'm trying. I fell in love with the language and I remember I told them in France, les dije allá en Europa, les dije, I'm going to learn French, I'm going to come back with it and speak French, y voy a volver y hablar francés. Allá en París tienen un chiste y esto es el chiste. Me decían, David, it is impossible for American people to their language. Es imposible por el americano y por el francés. Me decían, David, if you speak three languages, you are trilingüe. Si tú hablas dos idiomas, tú eres bilingüe. Si tú hablas un idioma, tú eres you're American. ¿Qué me dijeron? Y yo aquí súper emocionado. Yo me acuerdo, yo cuando Dios me amó, yo sentí tanta emoción. Le dije a mi papá, Dios, I mean Dios, papá, I told my dad, mi papá biológico, I told my real dad, I said, I said, God's calling me, Dios me está llamando a su ministerio con tanta emoción. Y mi papá me miró ojo a ojo y me dijo, qué bueno, mijo, qué bueno. No se estaba sintiendo la misma emoción que yo sentía. Y así, pero así, Dios me llamó. Y tal como tú eres, Dios te está llamando. No, pero no es tengo dulce, Dios te está llamando. Aplágate en el nombre de Jesús. I'm only 19, I'm only 17, my biggest problem is if I have a boyfriend, my biggest problem are my pimples. God is calling me with pimples and everything. Amen. con espinillas, sin espinillas, sin el Señor de Dios. Dios te está llamando. Amen. Y aquí el tema, el texto que me dieron aquí como mi tarea, se ubica en 1 Pedro 1, 16. Este es el llamado por todos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. This is the call that God has given all of us. 1 Peter 1, 16. This is the text that has been given to me as my sign. See, when God calls you, He doesn't care about your background. No le importa tu trasfondo. No importa tu cuenta bancaria. No importa tu pasado. Ay, David, pero tú no tienes mi pasado. Dios te dice, yo te amo tal como tú eres. No me importa lo que has vivido. Hoy y adelante tu vida puede ser diferente. 1 Pedro 1, 16. Yo lo voy a leer en inglés. Be holy because I am holy. What is holiness? ¿Qué es la santidad? Vamos a ir a 1 Pedro 2, 9. 1 Peter 2, 9. We just sang this. Acabamos de cantar esto. You are a chosen people. Sois linaje escogido. A royal priesthood. Un real sacerdotio. A people belonging to God so you can declare the praises of Him who ripped you, who plucked you, who took you out of darkness into His wonderful light. Being holy is being set apart for the purpose of God. Ser santo es ser apartado por los propósitos de Dios. No hay ningún otro pueblo que puede decir Dios me ha apartado por bendición. Dios me ha apartado por felicidad. Dios me ha apartado por milagros. Dios me ha apartado por ser alguien prodigioso. Ningún otro pueblo puede decir eso. Solamente el pueblo de Dios. y a veces decimos ay pero tenemos un poco de joven. Ay quisiera ir a la fiesta con mis amigos. No sé si aquí lo dicen en Edinburgh pero la realidad dicen ay queremos por ya. Hay muchos pores. No. En vez en el mundo the world outside instead of I say I wish I should be the God people in school. No. The people out there should be saying how can I get to your church? Can I go? Can I get a free ticket? We should be experiencing so much of God that they are thirsting for what we have. Look at Deuteronomy. Vamos al Deuteronomio 7.6 Deuteronomio 7.6 Las escrituras las voy a leer en inglés. Deuteronomy 7.6 You are a people holy. There's that word again. Esa palabra me ves más. Eres un pueblo santo. To the Lord your God. He's chosen you out of all the people. En medio de todo la gente en esta tierra He's called you his treasure possession. Tú eres el tesoro de Dios. Yo soy el tesoro de Dios. Últimamente alguien me dijo David tú te crees mucho ¿verdad? Someone told me David you think I'll hide in yourself don't you? He said sí. Sí porque obviamente tú no crees mucho de mí pero yo sí creer mucho de mí y yo sí creer mucho de ti God believes so much in you that he says I've chosen you to be my treasure I've chosen you to be exceptional I've chosen you to be intelligent I've chosen you to be a leader I've chosen you to be blessed I've chosen you to prosper I've chosen you to be happy and filled with my power Dile a la persona a tu lado tú eres escogido Dile a la otra persona no te hagas eres bendecido no te hagas I dare you young people to be on fire for God El reto ser encendido por Dios set apart for blessing apartado por bendición holiness is the beauty of God santidad es la hermosura de Dios este es el 4 de julio y se está celebrando en los Estados Unidos independencia libertad dice la palabra de Dios donde está el espíritu de Dios allí hay libertad where the spirit of the Lord is there's freedom and this is what God is calling me to and I dare you I dare young men and young women to step up and take the challenge and say I will be holy I will be blessed I will be different my hands will see miracles these eyes will see lives transform I dare you in the middle of a broken economy in the middle of negative news I dare you to say I'm going to rise above challenges I'm going to rise above sin and I'm going to shine for the glory of God no weapon formed against me will prosper amen 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 so how como dos claves que les quiero dar numero uno if you want to walk in God's holiness si tu quieres caminar en la santidad de Dios numero uno don't lose sight of God's purpose no pierdas esa misión del propósito de Dios Dios le dijo al profeta Abacú dice mira aun si la promesa se siente que va a llegar tarde oye no pierdes la misión the Lord told the prophet Habakkuk even though it seems like the promise is taking a while stay focused focus focus Daniel focus in Hebrews chapter 10 verse 35 talks about staying focused tenemos que mantenernos enfocados y cuando tu ves en la Biblia tu ves jóvenes que permanecieron enfocados en el llamado José cuando le estaba en la casa de Potifar y la esposa de Potifar le estaba echando ojo que es lo que el hijo cuando part of his wife was looking at Joseph yo no puedo pecar contra Dios mi vida es por propósitos mayores que algunos momentos de placer David sus hermanos estaban burlándose de él dice tu no puedes enfrentar ese goliath you can't take down that giant pero él se mantuvo enfocado Esther una chava guapa destinada a ser una reina ella permaneció enfocada si perezco perezco pero yo tengo yo he entrado al reino por un tiempo como este I've come into the kingdom for such a time as this you can see in the bible Jesus 12 years old Jesús a los 12 años yo tuve que estar en la casa de mi padre taking care of haciendo los asuntos de mi padre I had to be about my father's business even as a young person right now this is the greatest time in your life to give everything you have to God listen you're not always going to be young and beautiful so take pictures you ever see pictures of your parents you say mom who are those beautiful people that was your father and I no for real who was it he's changed no I'm talking about my dad and so he's not here so I can do that okay so listen you're not always going to have all this time and energy do it now do it now give the best stay focused on the purpose of God number two number two no pierdes tu visión del amor de Dios don't lose sight of the love of God look at first John chapter 4 primer Juan capítulo 4 verso 16 hasta el 18 first John chapter 4 verse 16 through 18 primer epistola de Juan capítulo 4 verso 16 leeré en inglés hasta el 18 16 so we know and rely on the love God has for us God is love Dios es amor whoever lives in love lives in God verse 17 17 in this way love has been made complete among us so that we will have confidence in the day of judgment when the enemy comes in and says you are a sinner you're a failure when people in school say God is not with you cuando vienen las circunstancias adversas y dicen Dios no está contigo aquí tú eres y tú eres cumplido en el amor perfecto verso 18 there is no fear in love la palabra en el griego es fobias no hay ninguna paranoia no hay ninguna fobias en amor there is no phobia there is no spirit of fear in love because perfect love drives out all fear see the Bible says that the devil is the accuser la palabra dice que el diablo es el acusador tú no eres tú nunca serás Dios no está contigo tú eres condenado al fracaso es enemigo acusándolo pero Dios dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 que nosotros hemos vencido el acusador por la sangre del cordero y cada vez que el enemigo dice every time the devil says God's not with you you're gonna fail Jesus steps in and says this is my property you cannot touch what God has blessed the devil can't curse what God has blessed Isaiah says when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord raises up a standard dice Isaías cuando el enemigo viene así fuertemente agresivamente el espíritu del Señor levanta una bandera o sea cuando los ataques del enemigo se ponen gruesos Dios te hace más grueso when the devil gets tough God makes you tougher atrévete 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 perfect love drives out all fear in Jesus name hace algunas semanas sorry hace algunas semanas recibí una carta del IRS we want you no I don't want you recibí una carta y me me dieron una factura por 36 mil dólares eso es lo que yo digo and then I got a bill for 36,000 dólares entonces yo lo llené con un contador un hermano de la iglesia y dije oye que onda con esto y él estaba mirando así todo que me pagaron y él vio algo y dijo David aquí dice que te pagaron 90 mil dólares y no pagaste los impuestos he saw something and said right here it says that they paid you 90,000 dollars and you don't want to pay the taxes and I said no it was 900 dollars eran 900 entonces yo solamente tuve que marcar al lugar donde me pagaron me tenían que dar el comprobante lo mandé IRS todo el asunto era resuelto everything was taken care of and when the devil says it's the same way when the devil says you're not good enough you're not anointed the anointing is for somebody else fine arts is for the other church you're not going to go to nationals you can say here's the proof Jesus says I'm the head and not the tail I am above and not beneath everything my hands put across but you're complete tú eres cumplido en el amor de Dios when you're in the love of God you're strong and powerful this is what makes you holy cuando yo era niño siempre predicaban pero que Cristo viene y tú te vas a quedar yo crecí teniendo que ya vino el rapto I always thought I missed the rapture right and there was always that one person cuando yo cuando nadie contestaba mis papás no estaban yo siempre llamaba a mi abuelita porque mi abuelita estaba cerca de Dios y si ella se quedó pues yo estaba bien pero cuando llamaba a la casa de mi abuelita en aquel entonces no hubo celular nomás teníamos beeper y nadie tenía una peseta para devolver la llamada otro asunto pero cuando yo llamaba a la casa de mi abuelita y yo no estaba me daba más temor pero y así crecimos pero aquí estoy aprendiendo la voluntad mis oraciones en la noche cada noche esto no es una broma 16 17 años Jesús si vuelves en esta noche por favor yo no quiero quedarme porque no quiero recibir la marca de la bestia o no quiero que me cortan la cabeza 17 años eso era mi vida espiritual esto no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que seamos fuertes completos en el amor en la gracia de Dios caminando en su santidad we've got to be on fire for God you've got to be complete in the love of God this is what makes you strong uno de los hombres uno de los personajes más fuerte de la Biblia one of the bible characters strongest bible characters king David he wrote in his songs he trains my hands for battle he trains my fingers for war he was strong but he was filled and he was overflowing with the love of God I dare you teenager to fall in love with God I dare you to say you know what if I fall seven times then I'll get up eight times man if I'm the only person in my school that's gonna love God and even in my own house they make fun of me me in my house me and myself I will serve the Lord I dare you to follow Christ you will not regret it yo vivo con mis pastores en Laredo, Texas y ellos tienen un perro que es un Doberman no sé si ustedes saben que eres un Doberman un Doberman es como un caballito más que un perro fuerte, musculoso y este Doberman se llama Rojo porque es carnecito entonces un día estaba caminando a Rojo y Rojo es powerful poderoso cuando Rojo camina eres el dueño de la calle y yo le saque a caminar pero mejor dicho Rojo me estaba caminando así yo estaba ahí y Rojo y de repente se acercó una chihuahua y yo no sé si ustedes saben lo que es una chihuahua pero hace cuenta es como un puro y una rata mexicana así en una entonces esta mascota de Taco Bell se acercó a Rojo y las chihuahuas son agresivas se acercó y y comenzó a la huela y Rojo perplejo confundido he's pretty confused él nomás para así y está viendo el show de Chihuahua y luego Rojo mira a la chihuahuita y luego mira a mí una vez más y luego mira a mí y yo puedo escuchar Rojo en su en su lengua perrón esta es una chiste nueva que estoy improvisando esta por el script yo pude escuchar Rojo diciendo seriously seriously o sea neta entonces entonces Rojo él nomás hizo así vio a Chihuahua y dijo así estornudó y tomó tres pasos y luego Rojo alzó a su pierna de izquierda así y no voy a dar el resto de la historia pero digamos que la Chihuahua recibió un fluir de bendiciones y Rojo siguió caminando azul asunto resuelto y cuando las Chihuahuas de la vida vienen y te dicen tú no eres tú no lograrás joven Dios no está contigo tú no lograrás tú no lograrás tú pues ni sabes qué y tú sigues la voluntad de Dios amén 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 mira aquí ya quiero cumplir yo no sé si los músicos pueden venir porque si tú comienzas a tocar yo ya termino ¿cuántos nunca me han escuchado? nunca 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 ah la mayoría que me hace el viaje de la historia ok entonces los años pasaron esperé 12 años se están muriendo pero a mí no me gusta como tú crees no te preocupes yo me voy después del encuentro entonces pasaron pasó más de una década que Dios me llamó y por fin estaban Bruselas Bélgica después de esperar más de 10 años para predicar y me invitaron a una iglesia africana de habla habla francesa y yo me recuerdo yo entré a la iglesia y la música africana era muy diferente porque yo estoy acostumbrado te alabamos hoy la música africana es como más deselejante al reggaetón nomás hay un ritmo para todas las canciones y el ritmo es así y ahora la nueva canción de África la alabanza y los africanos es diferente nosotros a veces saltamos y brincamos y así los africanos cuando ellos sientan el espíritu santo en vez de saltar descienden entonces la música estaba y es la verdad lo puede ver en YouTube esto existe yo lo vi yo hasta ahí estaba cuando los africanos sentían el espíritu así estaba con la música y yo estoy en la iglesia y yo estaba diciendo air dropping it like it's hot en church entonces yo esto es la iglesia entonces yo yo quería moverme como los africanos pero le dije si mi pastor te daré lo que ve te va a meter en disciplina pero mi pastor no está aquí y yo comencé y después me dijeron me dijeron you are first white man who dances like African es el primer blanco que se me ve como africano y les dije es porque soy latino entonces después de esperar una década por el momento me invitaron a predicar yo ya estaba predicando en francés esperé más de 10 años y de ahí se me comenzaron a abrir las puertas en París en Bruselas en Suiza por todo el país entonces el año pasado me invitaron a Suiza al congreso cristiano más grande del país más de 2.000 chavos y me invitaron a todas las plenarias bueno 3 de 4 plenarias en francés y me invitaron a estar en la radio nacional en Suiza y todo y todo el mundo en el mexicano who speaks fresh yo tomé el micrófono recordándome del chiste anterior yo comencé el congreso así if you speak three languages you're trilingüe if you speak two languages you're bilingüe but if you speak five languages you're David Garcia a mi me da risa porque cuando era niño me pegaban porque decía chistes transmitía energía decía historias y ahora cuando me invitan a ir por todo el mundo me dicen David cuenta tus chistes di historias transmite energía me da risa porque antes me pegaban ahora me pagan and God wants to do it for you He wants to do it for you and there's so much more to the story but we have to close there's so much more I want to finish with this with this scripture here and then I'm going to teach you a word in portugués let's let's finish aquí vamos allá concluir con segundo de corintios once yo nunca me arrepiento por lectura de la biblia sabes cuando salgo de un lugar si pienso dije demasiado chiste no debería haber hecho esto pero por la lectura de la biblia nunca pienso eso la lectura de la biblia siempre toma primer lugar miren lo que dice el apóstol padre young people this is for you I want you to be on fire like the apostle Paul I want to be on fire segundo de corintios 11.23 segundo de corintios 11.23 voy a leer hasta el 29 mira el apóstol como él estaba encendido por Dios verse 23 11.23 2 corintios 11.23 are they servants of Christ I am more I've worked much harder I've been in prison I've been flogged I've been exposed to death again and again 5 times I've received from the Jews 40 lashes minus 1 25 3 times I was beaten with rods once I was stoned that doesn't mean drugs that means they threw rocks at him I was stoned 3 times I was shipwrecked I spent a night and a day in the sea I've been on the move I've been in danger in the river danger from bandits danger from my countrymen danger from the gentiles danger in the city danger in the country danger at sea danger from false brothers 27 I've labored I've labored and worked and I've gone without sleep I've been hungry I've been thirsty I've gone without food I've been cold I've been naked and besides all of this besides all of this I feel the pressure for the churches look at what he says in 29 but who is weak I'm not weak who is led to sin I'm burning on fire for God young people listen it's not going to be easy be holy the scripture says for I'm holy it's not easy it's impossible but Jesus makes the impossible possible I dare you to get on fire for God and say it doesn't matter what I go through it doesn't matter how long it takes it doesn't matter if nobody believes in me if God believes in me and if this church is here and is preaching the word of God then I know that I can go forth I dare you to get that fire in your heart number one don't lose sight of the purpose of God that's why I have to laugh so much at all of my pain if I go through something terrible I laugh at it because we all go through pain but when you're able to laugh you're able to say you know what all of these momentary afflictions will pass God is going to get glory even through the breakup even through the weird family drama even through the crazy neighborhood even through all the stuff even through all the sin through the gangs through the drugs through all of the pressures and temptations God's going to get glory amen so I want to pray today that we can reclaim the purpose of God for our lives and the love of God I want to I want to that we can take of the love of God to discover the love of God for our lives and the love of God for our lives when we walk we walk with the purpose and the love of God if you say teenager I need to reclaim the purpose of God for my life or if you say I need to reclaim the love of God for my life I've let it go but today maybe you need both maybe you just need one of them maybe you just need to find your purpose again or find God's love again maybe you need both but if you say today I'm willing to open up my heart and say God come to a work the Bible says that if you come towards Him He'll come towards you and today He'll meet you and today will be the beginning of a new transformation in your life so that's you and you say I need to reclaim the love of God I need to reclaim passion for Christ I need to reclaim the purpose of God in my life would you pray for me I want to ask you as a sign from where you are to just wave your hand at me as a sign David pray for me go ahead all over there's hands going up there's hands going up all over okay vamos a ponernos de pie go ahead go ahead go ahead